La vivienda es un derecho fundamental. La satisfacción o no del derecho fundamental de la vivienda determina las condiciones de existencia y del desarrollo o no de una vida digna y autónoma. Es por ello que en diferentes tratados y cartas magnas es consagrado como tal. Sin embargo, la realidad se torna cruda, se impone cruel. Las políticas de vivienda ejecutadas por los diferentes gobiernos de las diferentes administraciones han ido en sentido contrario. Un conjunto de políticas basadas en la compra-venta de vivienda y en régimen de propiedad. Que han convertido el derecho al uso y disfrute de una vivienda digna en una mercancía. Un conjunto de políticas que lo han situado bajo la lógica del mercado, del capital y por lo tanto convirtiéndolo en un derecho negado para mayoritarios sectores sociales. Una estrategia que ha sido diseñada por banqueros carroñeros, constructoras y promotoras. E impuesta por una clase política autodenominada democrática para alimentar el sistema capitalista. Un sistema que se desmorona sobre sí mismo y sobre todo y desgraciadamente sobre todas esas personas que componemos esos mayoritarios sectores sociales. La clase trabajadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!